Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración en mi recuerdo grado Será tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Cielo mío porque me das Y llorando No te olvides de mi amor Si tú bien sabes Que entenderte Es mi ambición Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración en mi recuerdo grado Estará tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración en mi recuerdo grado Estará tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Toda la vida te esperaré Gracias.